Mexica Tours presenta Bienvenidos a un mundo diverso por sus culturas, lenguas, climas, plantas y animales. El más sureño y centroamericano de los estados de México. Chiapas es la entidad con más agua en México y por lo mismo tiene sorprendentes lagos, cascadas y ríos. Es un estado montañoso. Si lo plancháramos, como dijo el escritor chiamaneco Heraclio Cepeda, sería como el estado de Chihuahua. Chiapas tiene en sus 122 municipios serranías, valles, enormes presas y planicies costeras en el Pacífico y hacia el Golfo de México. Potreros, tierras de cultivo, áreas deforestadas contrastan con los bosques, las selvas altas y bajas y los manglares. Sobresalen para el viajero varias regiones, rutas o temas. Aquí puedes vivir experiencias de aventura o paseos tranquilos, donde la contemplación se funde con el espíritu. Entre tanto que ver, vamos encontrando el hilo de la madeja. El arte del tejido de los pueblos originales es muy especial. El trabajo de generaciones de mujeres ha logrado construir un imaginario que va entre hilos y telares de lo celestial a la naturaleza terrenal. Los tejidos son, entre otras artesanías, una muestra de la habilidad manual de estas artesanas. Otro ejemplo es la pintura de la laca de Chiapa de Corzo. Bueno, esta es la pintura de la laca. Agarra uno con la yemita del dedo así. Y usamos los pinceles de pelo de gato. Aquí traje. ¿Y que despeluca usted a sus gatos? Sí. Lo cultural no es estático. Las tradiciones son también mezclas que se dan con el uso y el pasar del tiempo. San Cristóbal de las Casas era la chiapa de los españoles y Chiapa de Corzo era la chiapa de los indios. Así de colonial, las chiapas de la audiencia de los confines. Las chiapas de la independencia y 100 de la revolución, las chiapas son puntos de confluencia y de intercambio cultural y un lugar muy especial en la República Mexicana. Ejemplo de mestizaje es la marimba. Nacida en África, pero mezclada con indígena y modernidad, la marimba chiapaneca es construida orgullosamente en Chiapa de Corzo por los hermanos Nandayapa. Lo intercultural también permea la arquitectura. Desde antiguas metrópolis a ciudades vivas y pueblos mágicos. Aquí hay de olmecas, nahuatlacas y mayas, moros y cristianos, barroco, indígena, neoclásico y colonial, incluso revolucionario, de la nueva era y posmoderna. Y qué decir de las antiguas ciudades de piedra, Toniná, Palenque, Onampak, Yaxilán, son algunas de las joyas arqueológicas del México antiguo encontradas aquí. Estos lugares, además, son el hábitat para una gran biodiversidad en la que hay una gran cantidad de especies. Sobresalen las aves. Chiapas es un paraíso para la observación de estos plumíferos compañeros. Enormes playas, selvas profundas, montañas altas, ciudades coloniales, pueblos indígenas, historia antigua y reciente, multiculturalidad. Buena comida y personas amables. Desde donde lo veas, Chiapas es diverso e interesante. Más de 100 destinos, cientos de historias que contar.